Calle 4 del barrio Integración de Las Heras. En la madrugada de este jueves, cerca de las 3 de la mañana, ocurrió aquí otro accidente fatal. Brisa Quiroga perdió la vida. Luciano Calderón debió ser trasladado al hospital central. La moto en la que viajaban derrapó y terminó dentro de esta sequía. Yo no sabía lo que había pasado. Me sentí el ruido cuando siento el golpe, que cae algo. Se me cayó en el comedor. Y sentí la sastrona y ahí me levanté. Primero miré adentro en mi rancho y después miro por la endija, ahí donde está parada mi señor. Y veo ya, vi la policía y después miro bien y veo a su agua ahí tirada. El otro bulto más allá yo no sabía que era andado. En esa parte escuché a un policía que le decía a los otros que llegaron que le alcanzó a volar a la moto. Dice que venía volando la moto. A todo esto se ve muy mal estado la calle. Sí. Y si por eso han hecho los balenos, los lomos de burro aquellos, porque pasan las motos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video